Aquí rank Ay, ¿cómo están chicos? Sinceramente yo andaba un poco decaído Me sentí un poquito así como que cabizbajo Un poquito bajoneado Por todo esto acá de que La incomodidad del Este La incomodidad de traer Esta cosa puesta Ha sumado al hecho De que pues, o sea, no puedo salir Y es, básicamente cortar las aras A una persona hiperactiva es Mandarlo a Mandarlo a dormir por un buen rato Es jodido, está feo Pero, hacía rato que no jugábamos Slime Rancher Y dije, ay mira, mi granjita Está a reventar Veamos que puedo hacer Miren, que tanto está a reventar Que ya llegamos hasta 100 de comida Y 100 de plorts Oh my god Ah, pues vamos a agarrar de los demás de una vez Dios mío ¿Quieres jugar Yu-Gi-Oh? No ando con ánimos, carnal Sinceramente ando Ando algo de caído Ando así como que Rebels of Fire Rebels of Fire no lo tengo todavía Pero te digo, ando algo de caído No ando como con muchos ánimos Sinceramente Pero también te vi un video esta semana Y la verdad Era esto Quedarme sentado y acostado todo Todo el día Sin hacer nada De caído Y pues No No, no es una bonita forma de pasar el fin de semana Y no O sea, de hecho tengo cosas que hacer del trabajo Pero Me estaba dejando de rotar muy, muy fácil Ok ¿Cuál es el plan para el día de hoy? Primero vamos a vaciar toda esta chingadera Porque la tengo completamente lleno Al punto que esto es ridículo Y creo que tengo exageradamente fuente de volumen Vamos a bajarlo un poco Estas Slides Puedo ser muy chingos Vale Tocará alimentar a los otros Ese es el pasado Hoy la idea va a ser conseguir Aunque son un tipo de diferentes Slides Esa es nuestra meta de hoy Por cierto Por cierto, si me escucho bien Probando, probando Ok, seguro si Esto es O sea, lo sorprendente es que todavía ni siquiera he acabado O sea No, no me rompí el cuello Me... O sea, bueno No es una ruptura Es... Un esguince Se llama esguince cervical Este... Me chocaron No me rompí Como todo el cuello Pero si me lo lastimé Eh... Me chocaron el otro día Y pues... Pues ahora tengo que usar esto Dos semanas Debería tener alguna especie de máquina Que me permitiera meter de una vez los flores Y sacarlos de ahí O sea, y meterlos automáticamente Debería 0 Y ya está ¿Qué es esto? Y ya está Uf ¿Por qué? Si No Si Si ¿Puedes bajar la resolución? Ah... La verdad Es que el Xbox ¿Puedes bajar la resolución? Ya manejo una resolución estándar Así que no puedo bajarle como tal yo la resolución Estoy muy lento Ha dejado la maleta muchísimo el internet, eh ¡God damn it! Voy a estar aquí hasta mañana solamente recogiendo plorts No, creo que le puedes bajar la resolución directamente tú O sea, desde... Desde tu combo O sea, yo no tengo calidad HD Está, eh... Está, eh... Siete veinte Y de qué murió Estuvo recogiendo plorts toda la noche Ochenta Ochenta ¡Jodidos ochenta! Nueve Sí, es aquí Creo que solo hay verdura Y está en mil ochenta... Mil ochenta Sesenta Y solo ese ¡Ah! No, pues que no sé Es que la calidad en Xbox es fija, creo Ahora que en dieciocho ¿Y tú? ¿Qué pedo? Sesenta Y seis ¿Qué pedo? Ahorita solamente quería jugar un juego tranquilito, algo relajante. A ver si me ayudaba a subir un poquito el anime. Esto no está nada cool, nada cool, nada cool. Listo, vamos a ver qué otro más me falta. Entonces que me digas que no. Me pones sexy y homosexual, que no puedo dormir y ya no quiero dormir, que me falta mi semental. Que ya 12.000 ya es un abuso. Bueno, me llevo esas cuballas. Me llevo esto... y me llevo... No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. en consola. Es que te digo, o sea, no tengo muchas ganas. O sea, ando como con los ánimos bajos, entonces es como de que trato de jugar algo tranquilo, quemarle un poco. Ah, para Steam. Yo creo que sería mejor el de Steam. Ah. Y ya, o sea, ya lo podría checar. Sigo prefiriendo el hecho de que me gusta más la idea terminar, aunque sean primero las series del canal. Bueno, tengo bastantes series atrasadas, pero pues igual, no pierdo nada. PC con mando. No ocupo mando con PC, directamente ocupo un teclado. Ok, ya conoce. Ahora. No. 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 1, 2, 3, 4 AxelLoki76, no recuerdo qué Ahí está, voy a ir por gallinitas normales para dárselas de comer Qué rápido Te lo paso en el stream de la noche, creo O te lo paso por Discord 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Todo lo demás son comida 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La idea es ir a buscar a los otros slimes que nos faltan Sé dónde hay uno Más o menos Más o menos Es por acá Es por acá No, me equivoqué Creo que era por acá Sí, era por acá Sí, era por acá Bien Hola Hola Perdamento de fuego Bien Otro Rondamento de fuego Bueno Bueno, ya comen ustedes Que tengo gente ahí en casa Ok Ahora que ya tenemos esta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A la puta Donde el búfalo va El vacío No lo encuentro Ok Aquí estamos Donde no hay pensamiento Ni tristeza Ni error Que hay aquí arriba Porque esta parte no me suena O sea, sé que ya estuve aquí Pero no me suena de nada No me suena OU Sí Donde está la salida No la puedo encontrar No recuerdo Donde estaba el parque Para poder salir acá Donde esta la salida No la puedo encontrar Donde С первas La salida, la salida nunca la pude encontrar No recuerdo, aquí está Para poder llegar a mi destino Ya no hay más camino que esto me salvará Regalo, regalote Yes, otro fundamento de juego Mira que bacán A tomar por culo Ahora que ya tengo una llave, solamente tengo que irme recto Y me dijeron que abría la puerta de aquí Esta Vamos a ver que hay acá Vamos a ver que hay aquí Mío, cantera índigo Todo lo que queda de un proyecto de minería que rápidamente se fue a la quiebra Ok Nueva sección, eh Se voy a extraer A tomar por culo ¿Qué? ¡Sí, ahora es nuevo! ¡Sí, ahora es nuevo! Está en culo A tomar culo Vete para acá Están menos ocho de ustedes Bien, están bonitos porque hacen ¡Buuu! Vamos a recorrer este nuevo terreno Sí, llego A huevolas, ¿cómo que no? Qué peligroso, ¿no? O sea, tener una bomba Creo que aquí ya me estoy arriesgando demasiado O tal vez no Alguien apetrea ¿Cuál es la comida favorita de estos? Carne Gallina escaramujo ¿Qué? O sea, si comen gallinas Como él, pero no Deja de ser una granja ¡Que no soy cochino! Slime Slime más slime atigrado Me gusta Uh, otra llave Que sí, coño Que no Mi noche cochino Tú ser cochino ¡Oh, mira! ¡Ok! ¡Ok! Corral Corral Ahora tengo slime bugs. Y como estos son carnívoros, ustedes van a comerse sus gallinas. Sobran dos gallos. Y como estos son carnívoros, ustedes van a comerse sus gallinas. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Creo que ya con eso me da. ¿Pero por qué pervertido? Uno hace que su hija coja con su padre y ya lo vean pervertido por siempre. Ya no hay respeto en esta sociedad. 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 Realmente así está bien, pero... Si van a seguir spawneando... No hay respeto en esta sociedad. 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 A ver, perdió Nombra dos O sea, una sé que ya he hecho Pero, nombra dos Yo soy una persona De fe Creo en Dios todo poder Ok Debería mandar a esta morra a dormir ¿Qué es eso? Arde Ok, vamos a empezar con las misiones Porque ya no sé dónde está otro slime Al menos de momento Ok Solamente para que no me agarre el super mega lag aquí Llevo 31 días de este juego Croma cobalto Ahora es poner el paquete de Croma Lo que más quisiera felicitarla por obtener rango de Alondra 1 Con este rango ahora tiene acceso a nuevas avenidas de expresiones creativas Las bases de Croma Les permitirá aplicar nuevos esquemas de color a su casa, rancho, backpack Tecnología de rancho Permitiendo destacar entre todos los ranjeros de la lejana y pradera Y mientras que nos damos cuenta De la mayoría de los rancheros de Slime Ni siquiera ven la separación Ahí está ¿Ves la separación entre las propiedades de su rancho? Sabemos que lo saben Oh, sí, lo saben Por favor, tú me notas para que en un momento Que probablemente le hagan este mensaje a la corporación 7C Ya instalado otro vial de paquete de Croma justo afuera de su casa 7C De manera encubierta Instalando una máquina afuera de su casa rápidamente De manera confiable Ok Dormir Vamos a mimir Hola mía ¿Recuerdas cuando me ibas a escalar? Y todavía no sabía ¿Tú en serio te tomabas todo esto de estar al aire libre? Que te voy a escalar casi me mata Me presenté ropa y zapatos normales Sí, todos todos ataviados Llevas mochila de equipo Fue una pesadilla para mí Creo que fue por la marca de 5 millas Cuando solo copiosamente hay un punto de colapso Que me di cuenta que nuestra idea de diversión Eran dos cosas diferentes Más a ti nunca te faltaba el aire Y todavía te odio totalmente por eso Me cagas, Bea Te voy a asesinar O sea Creo que lo único que puedo hacer M3 es M4 Es el único que me falta Esa santa madre Solo miren esta grosería Y eso que me dormí dos días seguidos en el juego El lag, papá El super hiper mega lag, güey Ah, cierto 40 Recogemos este lado Y ocho Y ocho Gracias, igual ya se acabaron las suyas Le dijiste chingas a tu madre a un gorón niño Ah, ah, ah El gorón niño se lo merecía ¿Y por qué cochino? ¿Qué hice de cochino? ¿Qué hice de cochino? ¿Qué hice de cochino va a durar? ¡Suscríbete! Estuvo muy entumido el cuello O sea, es que ni siquiera me duele Pero me voy a quitar tantito Porque realmente sí lo siento ya muy entumido Malas actitudes ¡No estoy justificando nada! ¡Fue su culpa! ¡Suscríbete! ¡No estoy justificando nada! ¡Quiero ser americano! ¡Jugar al fútbol! ¿No les parece hecho curioso que el fútbol americano se llame fútbol en Estados Unidos? O sea, cuando realmente no se juega con los pies y no se juega con las paradas Mientras que Sucker viene de... ¿Seguro viene de Sock? ¿Que son calcetines? ¿Que serían como calcetineros? ¡Oh, no me das! ¿Cuándo es lo primero de los pies? Agarra todo su posible Ah, sí está bien Rima, 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 rima Rima, rima, rima 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gatitos Creo que se siente el otro del collarín, eh O sea, ahorita me lo quitamos un segundo Por eso, de hecho, tengo que mantener la cabeza así O sea, para no moverla tanto, tanto, tanto Pero fuck, qué incómodos son De hecho ya me lo tengo que ver a poner Ahora, mi pregunta es ¿Qué pasa? Si a estos... Vamos a agarrarlo acá ¿Ya conseguí esos florts? Sí, bien Flort ¿Qué pasa? 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 Tal vez faltan bastantes cosas, eh Pero bueno, vamos a ver acá ¿Qué es lo que tengo que hacer acá en el laboratorio? ¿Cuántos boom me faltaban? Tres florts boom Y después vamos a buscar los radiactivos Uf Ay, ¿por qué tengo tantos sueños? De hecho no puedo dormir O sea, bueno, hoy puedo dormir un poquito más tarde Igual, o sea, va a haber doble stream hoy O sea, va a haber stream igual de otro juego más tardecito Pero... Este... O sea, en este momento me siento muy cansado Eso que todavía no me he tomado el medicamento O sea... Igual es cansancio mental Porque realmente es como de que... Ahorita con todo esto que me está pasando aquí Es como de que no tengo absolutamente ganas de nada O sea, es como de que... Ok, vamos a ver que necesitan estos bueyes Vamos a ver que los puedo conseguir Gatitos, necesitan comida Debí recoger los cestos para ellos, ¿no? Mochimiles, octen A ver, Mochimiles Hagamos un cambalanche, cachivache Ah, chingo a tu madre Que ya no tienen gallinas Ya tienen gallinas, cabrones Aguántense Ahora, ¿dónde encuentro prorts radioactivos? Malteada Bien Pitamos la casita Bien O sea, y me ofreces una puta mierda O sea... O sea, yo tengo que ir a buscar un plor Que me va a dejar... Que me va a dejar peor que Marie Curie O sea, y tú me das... Una gallina Y fruta Ah, pues qué buen cambio, ¿no? Estafadora, te dicen Listo Ya, ¿felices? Ahora Déjame ponerme otra vez al coñarín Ya descansé, ya descansé mucho el cuello Que me dijeron que me lo puedo quitar por ratos Pero que no me voy a estar quitándomelo tanto Slime radioactivo ¿Dónde estábilo? ¡Suscríbete! ¡Uff! ¿Dónde se ubican? Esto es lo que me interesa. Debería ponerme a buscar todos los slime cortos ¿no? ¡Vamos a vivir! Dormir hasta mañana. ¡No! Siempre duermo dos días. ¡No! 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 Al chile, al chile Vamos a buscar primero estos flores Y después vamos a buscar Estos no me interesan De hecho creo que no voy a tardar Mucho ahorita porque ando como que ya Ya mi cuerpo como que está funcionando A medias God damn it Sí, todas caídas Son cuatro, ¿no? Ahora son cinco Dos, tres, cuatro Son cuatro, tres, cuatro Son cuatro, tres, cuatro Son cuatro, tres, cuatro Son cuatro, tres, cuatro, cuatro ¡Uy! ¡God damn it! Vamos a llenar a estos en remolachos corazón Creo que vamos a hacerlo de las gallinas y vamos a dejar este stream cortito, al menos el de ahorita Para hacer más largo el siguiente, porque... Me estoy cayendo, o sea... Uno, dos... Tres, cuatro... ¿Por qué solo hay tres? Una para cada uno Ellos tenían exactamente esas playeras, que les voy a regalar específicamente para que ocupen estos... Estos hermosos florts Ok, y les dejamos estas gallinas viejitas Porque recuerden chicos, ser gatos y comerse viejitas es parte de la vida de cualquier gato Ocho de cada diez gatos prefieren viejitas Tanque Ok, vamos a hacer esto rápido, porque... O sea, vamos a hacer esto de una vez Y a la próxima vez que entremos a ranchito, vamos a buscar a los... A los slimes... Este... radioactivos Me faltan algunos slimes, prácticamente... Me faltan algunos slimes, prácticamente... Fabricar... ¡Ciencia! ¡Asto ya está ahí! ¡Ó! ¡Adiós! Vamos a probarlo ¿Y esto para qué hace? No sé, es un reactor, pero ¿para qué sirve esto? Lo entiendo La ciencia es extraña Bueno, logramos lo que queríamos Creo O sea, la idea va a ser ver aunque sean todos los slimes que podamos Y ya de ahí, este... Acabar la serie Pero... Creo que por hoy mi cuerpo pide un descanso Creo que hay que descansar, más que nada porque... O sea, si quiero hacer el stream más tarde no voy a poder aguantar Y más ahorita se los ojo que se me están cerrando Ya conseguimos a los slimes al Wakbar Ya redecoramos nuestra casita Vamos a hacer un mandado, vamos a ver que no se pasen de lanza A ver, octen La mejor parte de la naranja es la cáscara, aunque lo de dentro también está muy bueno ¿Qué coño es eso? Por... Váyanse a la mierda, no piden nada interesante Pues chicos Nos vemos en un rato Probablemente con Light is Strange Y voy a investigar qué más puedo hacer aquí en la granjita Porque la verdad es como de que... Ya no hay mucho realmente que puedo hacer a la granja La granja está optimizadísima O sea, son 10 mil pesos cada vez que quiera O sea, cada vez que quiera juntar Tengo comida de más Entonces... Creo que más que nada nos falta como que explorar y conocer nuevas partes de este mundo Para seguir llenando cositas Realmente por todo lo demás Existe más cercano No, no es cierto Por todo lo demás estamos completísimos O sea, realmente tenemos Creamos los slimes más rotos Y tenemos como que colección de slimes para tirar para arriba Entonces... Pues a ver chicos Nos vemos más tarde igual con otro stream Vamos a ver qué pedo Así que nos vemos Voy a dormir un ratito Y ya más tarde nos vemos A width titles Bueno... Y ya más tarde Aries ¡Gracias!